No te lo vas a creer, pero si te digo que añadí leche a la cebolla y al ajo Vas a pensar que nos hemos vuelto locos, ¿a que sí? Pues no te asustes, esta receta es un clásico español Que se hace con ajo, cebolla, leche, también añadimos huevos, sí, sí Un poquito de pimienta negra, perejil fresco, levadura química o levadura para bizcochos Y bacalao, sí, sí, este es el secreto, bacalao, ya sabes cuál es la receta, ¿no? Picamos, lo batimos todo muy bien Y una vez que ya lo tenemos bien picado, vamos a incorporar la harina Y mezclamos todo muy bien Pues sí, estabas en lo cierto, son buñuelos de bacalao Los cuales los puedes guardar de un día para otro y luego freír Y el resultado es increíble, esponjoso, jugoso y delicioso Y como has visto, es fácil y rápido ¿Qué más se puede pedir?